¡Salud! 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 No cuento con gente al mar, será porque no la debo Así es que yo no la debo, con mujeres me entretengo No cuento con gente al mar, será porque no la debo No cuento con gente al mar, será porque no la debo No cuento con gente al mar, será porque no la debo No cuento con gente al mar, será porque no la debo No cuento con gente al mar, será porque no la debo No cuento con gente al mar, será porque no la debo Comando un bravo de río Nacido hay en Chocotán De Palilio en la Valanca Este es un bosque de brava En Palilio en la Valanca Gran gente se llama Copa de esquina de Valanca Luego de pisto, le dérlo ¿Por qué querés progresar? Acuerdo el rojo de ventralla Empecé a pudo cerrar A su vez ya sal Que nunca podré olvidar Que ya vés y uno de julio Te dañal cu District Sus padres y hermanos de gozo Porque nacieron otra vez Naciendo un abogado y un bebé Y a donde era la pared Ahora vive en California Trago tanto a todo Cero el final de todo Pero me sobrava la Y a donde era su ser ser Enamorado la nación Se llevaba mucho en el bebé Siempre andamos y mientras andamos Y buen amigo ¿Pero qué piensas en un champañita? Decae entre su bebé Con cariño me despido Cantando a ver a un gran amigo Por la tu salvo y sincero Con un diablo de enemigo Hay horas que se clavaban ¿Qué me decís en ese testigo? ¿Qué me decís en ese testigo?